Joaquín López Doriga es un periodista mexicano reconocido a nivel internacional gracias a su larga trayectoria, sin embargo, su carrera no ha estado libre de polémica, y en esta ocasión, el comunicador cometió otro error garrafal y las redes no se lo perdonaron. A través de su cuenta de Twitter, el hombre que se hizo famoso por frases como Juan de Rito compartió una publicación de la marca de cerveza Tecate. En la publicación, que ya fue eliminada de su perfil, el periodista añadió un texto, desaprobando las acciones de la línea de bebidas de cebada. De acuerdo con eConsulta, en el material audiovisual aparece un grupo de mujeres, a las que se les indica que deben de esperar a sus esposos durante dos quincenas, debido a una contingencia. Rápidamente, López Doriga lo relacionó con el coronavirus, enfermedad, que ha provocado estragos alrededor de todo el globo terráqueo. El COVID-19, como también es conocido el padecimiento, empezó en Wuhan, China, supuestamente, por el consumo de una exótica sopa de murciélago. En poco tiempo, el virus se esparció por distintos países y, a pesar de que el índice de mortalidad por su contagio es solo del 2%, ha provocado caos en distintas naciones. Pues es altamente infeccioso, y se ha reportado que puede ser fulminante para personas de la tercera edad. Por lo anterior, algunas personas han caído en las compras de pánico, especulaciones, además, las rutinas de la gente han sido modificadas casi por completo, en aras de evitar el contagio, o por lo menos disminuir la curva, para poder atender a aquellos enfermos cuyas vidas corran riesgo. No obstante, los cibernautas notaron que la publicidad ya era vieja, situación que hizo que se burlaran del periodista. Rápidamente, López Dóriga compartió otro tuit, pidiéndoles una disculpa a sus seguidores, sin embargo, esa publicación también fue eliminada, y el famoso no se ha pronunciado al respecto, aunque los usuarios de la plataforma digital han dejado fuertes críticas. López Dóriga compartió otro tuit. No obstante, los cibernautas notaron que la finestra edad de la plaza está siendo oído el de sus cubos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!